Aunque usted no lo crea, en el mes de julio, aquí en el área del Gran Orlando, los builders se han vuelto locos y tengo casas como esta, de tres habitaciones y de dos baños, que te están pagando prácticamente todo el gasto de cierre, te están dando el 6% de ayuda, que es el máximo que se puede para un préstamo FHA, y tú no necesitas sino solamente quedar tu inicial del 3,5%. Esta casa cuesta 315 mil dólares, la tasa de interés que te van a dar es del 5.25%, y es una casa de tres habitaciones y de dos baños. Voy a girar la cámara para que la puedas recorrer conmigo rápidamente, te recuerdo que está en construcción y se te va a entregar en los próximos días. Esta es la casa que te estoy comentando, 315 mil dólares, una tasa de interés de 5.25% fija para los préstamos FHA a 30 años, y solamente necesitas dar el down payment, es decir, el 3,5%, porque el builder te va a ayudar con el 6% de ayuda para tus gastos de cierre, y por si fuera poco, te van a dar también todos los electrodomésticos. Aquí los están colocando, esta casa está en plena construcción, terminando todos los acabados, pero todos los electrodomésticos vienen incluidos. Aquí puedes ver el lavavajillas automático. Estas casas vienen con granito, granito en todos los topes de cocina y de baño, gabinetes de primera, gabinetes en esta ocasión. Esta casa los tiene en color gris. Y fíjate, la nevera. No todos los builders entregan neveras. Aquí te van a dar la nevera. Vamos a recorrer rápidamente. Vamos a hacer un pequeño paneo. Aquí, desde la puerta de entrada, por la cocina, para que puedas ver estas dos habitaciones que se encuentran acá, que comparten un baño, una casa de tres habitaciones, y de dos baños, que está en el mercado por 315 mil dólares, y solamente necesitas la inicial. Casas en donde solamente necesitas tu inicial, que es el 3,5%. Aquí puedes ver el baño que comparten las dos habitaciones. Es una casa que se le están haciendo los trabajos finales para entregarla. Pero esta casa podría ser para ti y para tu familia. Quiero que la veas desde este ángulo, para que puedas ver el open concept, desde esta esquina donde se ve la cocina, el fondo, y se ve el área común de la casa. Vamos a ingresar para que puedas ver la espaciosa habitación máster. Una habitación máster que, aunque no está en los muebles, yo creo que a través del lente se pueden observar que las dimensiones son bastante buenas. Es una habitación que tiene su baño máster, lógicamente, en la habitación máster, con doble zinc, con granito en el tope. Aquí podemos ver el área del toilet, aquí el área del walking closet, y finalmente el área de la super ducha. Pleno verano, el sol hermosísimo aquí en la Florida Central. Un lugar donde usted se tiene que venir a vivir, porque hay grandes oportunidades. De verdad que aquí en la Florida Central se vive de maravilla. Le voy a decir un secreto. Yo he pasado por varias ciudades de los Estados Unidos, y finalmente llegué aquí a la Florida Central, al área del Gran Orlando, y es la mejor área para vivir, para usted, para su familia, para que usted tenga calidad de vida. Se la recomiendo ampliamente. Aquí estoy en la parte de atrás de esta maravillosa casa, que les he comentado que es de tres habitaciones, dos baños, un solo nivel, que solamente necesita el down payment, porque el builder le va a dar el 6% de ayuda para sus gastos de cierre, y donde le van a dar para el préstamo FHA un interés de 5.25%. El precio, 315 mil dólares. Si quiere más información, si quiere hacer realidad el sueño americano, que ya estamos a mitad de año del 2024, ya estamos comenzando el mes de julio, llámeme a Welti Realty, al 321-977-2024, y dígale sí de todo corazón al sueño americano, porque Dios siempre, 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 Dios quiere lo mejor para usted y para su familia. Amén.